Hola Youtubers, muy buenos días, como saben, estaba un poco ausente, ¿por qué? Porque me fui de vacaciones a Veracruz, y como ustedes lo habrán notado, subí un video sobre la ida a Veracruz. Obvio, ese día estaba ya bien cansada porque llegamos ya bien tarde, pero bueno, tuve que grabar en la noche para complementar lo que era la llegada, ¿no? Bueno, entonces ahorita les voy a explicar más o menos sobre Montepío, porque como verán ya llegué a México, ya me descansé, ya estamos ahí tranquilos. Entonces yo creo que vamos a comenzar a correr unos videos que yo había tomado allá. Se suponía que iba a hacer el intro allá. Pero en el que viene tu familia, te vas, te diviertes, no se puede, ¿verdad? Que quisiéramos, pero bueno. Este video va a seguir dedicado a la playa Montepío, que se encuentra en Veracruz, en Veracruz, Catemaco. Esta playa se encuentra por la carretera a Playa Azul. Bueno, ustedes luego, luego, cuando salen de Catemaco hacia los pueblitos, siempre les va a decir, este, carretera por Playa Azul o por, este, ¿cuál es la otra? Por Nancy Yaga, ¿no? Entonces, este, ahí ustedes van a ver, siempre van a llegar a una Y y ahí ustedes van a elegir Playa Azul. Bueno, el recorrido, más que nada, de Catemaco a Montepío, te hace pasar como por tres pueblitos, más o menos. Primero vas a pasar por el pueblito de Sontecomapán. Después vas a entrar por La Palma, que es otro pueblito. Y el último, que es, este, Montepío. Este, te vas a dar cuenta que estás llegando a Montepío, porque vas a pasar por una zona, este, de reserva. De la UNAM, una reserva natural que, que tienen ahí en Veracruz. Está muy bonita y, como verán, las carreteras están rodeadas con, con arbolitos. Así, a la, a la orilla de la carretera. Entonces, se ve muy bonito, la verdad. Es una experiencia muy padre. Pero bueno, este, también ahí va a haber, este, restaurancitos. Pues, ah, pero no crean que restaurancitos son, este, acá como en México, que es sus mesas bonitas y todo. No, no, pues, son unos restaurancitos así como ocho citas y, y tu mesa de plástico con tus sillas, ¿no? Por lo regular, este, las sillas te las, y la mesa te las rentan. Si no vas a consumir nada, por lo regular, tiene un precio de ochenta pesos. Ahorita que fui, eso fue lo, a eso fue que nos dieron la mesa. Entonces, pero en el caso de que tú consumieras, ya sabes, tus camaroncitos, tu pescado o así, Entonces, no te cobrarían la mesa. Y bueno, en este, en esta época de vacaciones, lo único que pude ver distinto a Montepío fue que pusieron así como un escenario y estuvieron ahí, este, haciendo concursos, este, animaban a la gente a bailar. Y así. Entonces, este, yo he ido a Montepío, pero por lo regular nunca está este escenario, nada más están los, este, los puestecitos donde te hacen las piñas locas y, este, que les ponen, que tequila, les ponen un chile y otras cosas y la piña picada adentro. Y vas a ver también muchos, muchos puestecitos que se ponen en esta temporada, que fue la de Semana Santa, vas a ver muchos puestecitos que se ponen para los trajes de baño, si no trajiste, creo que si se te rompió. Bueno, pues para esos, están, este, estos, estos puestecitos. Pues entonces, espero que se diviertan en este mini video. Y una disculpa por, por los angolaciones y que el movimiento de la cámara, que se ve muy rápido. Pero realmente, este, la carretera que va a Montepío a veces tiene baches o si no, tiene terracería. Entonces, pues es muy difícil grabar, aunque vayas lento, por lo regular se mueve, este, se mueve la pantalla, ¿no? Entonces, está muy bonito el lugar, espero que les guste. Y pues aquí siguen los videos y ahí me comentan abajo que tal les pareció. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, espero que les haya gustado lo que es la playa. La verdad, a mí me encanta. Yo solamente les voy a recomendar, y esto para mí es una regla de oro, porque lo he visto siempre que voy a la playa. Bueno, no siempre, esta vez no sucedió, pero las ocasiones anteriores que yo fui, mucha gente acostumbrada a meterse en la conexión del mar con el río, ¿no? Entonces, yo les digo que no lo hagan. ¿Por qué? Porque han habido ahogados. Entonces, si se van a meter, métanse directamente en la playa, porque, híjole, he visto mucha persona que ha muerto por eso. Entonces, espero que, pues, eso sí me hagan así un poquito de caso. Para mí es la regla más de oro que pueda haber. Y entonces, este, también les quiero agradecer porque ven mis videos y se suscriben a mi canal. Entonces, por aquí estarán pasando mis redes sociales y suscríbanse, estaré publicando cosas que tomé fotos allá en Veracruz. Y espero que les guste. Y sin más y más, ¡adiós!